Bueno, pues vamos de una vez a eso, ¿no?, ¿de acuerdo?, tú me preguntas, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo van a decir salud? Empiezo diciéndoles buenas tardes, así estoy de salud. ¿Qué hay de fondo en esto, señor presidente, y qué tanto es cierto lo que se reveló ayer con Loret sobre su estado de salud, sobre la intervención cibernética al ejército, sobre el caso del Culiacanazo? ¿Cuál es su versión y cuál es la realidad? Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información. Mediante estos mecanismos modernos extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero. Al no ser que sea nacional, lo dudo. Por eso el antecedente, porque ellos mismos sostienen, o no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido. ¿En qué países? Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y otros males. Todos los que se mencionan ahí, ¿por qué no pones a Chicoche? Es una canción porque Chicoche quería entrar al Ejército y lo cepillaron porque, según la canción, tenía muchos padecimientos. No, porque estoy bien atendido. No, yo me refiero a un problema de seguridad en el Ejército porque, bueno, si los hackean, siendo una institución de seguridad nacional, la más importante. Se aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información. Pero pues es de dominio público. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado, si acaso, lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. Si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo. Les pedí unos días. En eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroides, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, cuando uno va a ver a los médicos, pues se le hacen análisis de todo. Y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión. ¿Pero que no se les hizo tomar para un padecimiento? No, varios. Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice ahí. Sí, dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos. O sea, no crean, presionan y uno se defiende. Pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades. Es un síndrome, pero estoy muy bien. ¿Ya saben de parte de quién viene el saludo? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de cómo uno se sienta. Lo más delicado, pues es la hipertensión. Por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio, ejercicio. Y cuidar también los riñones, porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, pues lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan. O sea, si es un cardiólogo, pues lo que no quieren es que uno se muera del corazón. Pero a veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón, para que no le dé un infarto, puede afectar otros órganos. Y así actúa pues el especialista en riñón y así actúan todos. Entonces hay que buscar ahí los equilibrios. Y ya terminando mi responsabilidad como presidente, que además voy a tener otro estilo de vida. Voy a estar al nivel del mar, que eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión. Y ya no tantas presiones. Entonces voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural. Pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme. Entonces habrá un cambio en su ritmo de vida, señor presidente. ¿Vandé? ¿Habrá un cambio en su ritmo de vida? Sí, porque pues imagínense, a veces hay que dormir con las botas puestas. Retomando el tema del hackeo, señor presidente. Sin embargo, es muy satisfactorio también. Es deber, pero también significa una gran satisfacción el poder servir. No hay nada que se compare a poder servir a los semejantes. ¿Piensa en el riesgo de perder la vida? Esa es la política, esa es la verdadera política. ¿Piensa en el riesgo de perder la vida en el ejercicio presidencial? No, 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 no pienso en eso. Me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras. Hay que piensan distintos los respetos. Cuando me he enfermado, hablando del tema, una vez que me enfermé, creo que cuando lo del infarto, un médico recomendó de que me diera una sobredosis de medicamentos para que yo me fuera al cielo. ¿De veras? Sí, así como lo estás escuchando. Y además un representante de una asociación médica y como dos o tres casos así. Pero pues no hay que desearle mal a nadie y pues estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, con el prójimo y ser feliz. Y no hay nada que ocultar en la vida pública. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, no hay nada que no se sepa o que no se deba saber. Retomando lo del hackeo al Ejército, ¿ya saben de dónde pudiera venir este ataque? ¿Cuál es la causa? No, no. La segunda pregunta es, ¿qué medidas van a tomar? Y la tercera, ¿cuál es el impacto político que va a tener esto? Porque, bueno, sacude a la opinión pública. Nada, porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues ¿qué problema puede uno tener? Sí, pero en decisiones de carácter de seguridad nacional, donde la transparencia es un riesgo, digamos, en operativos antidelectivos. No, pero eso es un asunto de politiquería. Están mal nuestros adversarios, pensando que eso nos va a dañar. No, la gente hasta rechaza eso, pues. Lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto a las personas, una bajeza. Pero, ¿qué se puede esperar de Loret de Mola? Pero no solo de Loret de Mola, porque Loret es apenas el medio, el instrumento. Los asuntos son los que están detrás. ¿Quiénes son? Pues hay que verlos, pero tampoco darles tanta importancia. La verdad, han fracasado y van a seguir fracasando. Porque el triunfo, como decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. No funciona. El que actúa de mala fe no puede. En tiempos como el que estamos viviendo, tiempos de autenticidad, de búsqueda de la verdad, de honestidad, de amor al prójimo. Todas esas cosas resultan muy vulgares, bajas y son rechazadas. Eso no funciona. Nada más que yo no debería ni siquiera estar les dando consejos. Hasta les debería decir, síganle, van bien, ahí la llevan. Aplausos. Por eso me acordé de la canción de Chicoche, que tenía tiempo que no la escuchaba. No, no, porque todo está dicho. Acuérdense que nosotros informamos todos los días. Aquí viene el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública. Cada mes. Nada más tenemos a casi todos los medios de información en contra. A grupos de intereses políticos, económicos. Entonces, ¿qué vamos a estarnos preocupando por eso? Si ocultáramos cosas, si estuviésemos metidos en negocios, si estuviésemos promoviendo la corrupción, entonces, pues sí. O violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo. Entonces, sí, habría que esconder información. Pero, ¿qué? No se sabe. Hay cuestiones que por la dignidad de las personas se reservan o por lo que llaman el debido proceso. Pero, por lo general, son informes que tenemos todos los días. En la reunión de seguridad, todos los días hay información. Oficios, Marina, Defensa, me envían reportes sin exagerar, pues diario, escritos. Me informan de todo. Hoy me informaron de cuestiones de ayer y son instituciones que actúan con mucha disciplina y informan. Me imagino que así es en otros casos. Bueno, recibo informes de todo el gobierno. Ayer, ¿por qué? Empiezan con su sensacionalismo. Ahí vienen las revelaciones. Casi no pude dormir de preocupación, pensando que es la gran nota. Pues no tienen nada. Sería más importante que Loret nos contara la historia de la niña Frida Sofía. Esa sí sería nota. Esa es una historia, se las cuento rápido, breve. Inventaron cuando el temblor de que había una niña y se prestaron algunos mandos de la marina con Televisa. Loret, ya había un reporte diario. Ahí está la niña. Hasta que un almirante dijo, esto no es cierto. No podemos estar engañando a la gente. Un almirante que hasta lo tuvo en la terna después. Porque demostró arrojo y dignidad. Pero estuvieron engañando a la gente. Este es Loret. Lo peor es que en ese entonces, cuando este almirante declara que todo es una farsa, un montaje, tenía tanta fuerza en ese entonces Televisa, que le echan la culpa a la marina y logran que la marina se disculpe. Una cosa vergonzosa. Una institución que se somete a un medio de información. Esa sí es historia, ¿no? Ojalá y no las cuente o que la vaya campechaneando la de estos documentos extraídos del Ejército y otras historias que él sabe. Ya la del montaje de Florencia, ya esa ya es conocida. Pero sí hay otras, como se ha financiado, de quién ha recibido dinero. Cuando hace un reportaje sobre su mansión en Valle de Bravo o su departamento, creo que en Polanco, de los más lujosos, extravagantes de México. Su departamento de Miami. No, eso sí. Y regresando al filósofo de mi pueblo, ¿quién pompó? ¡Gracias!